¡Ajá! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Andáis bien, no? ¿Qué tal andáis? Nada, antes de empezar a streamear he estado leyendo un libro y resulta que tenía un libro que me compré como hace cuatro años ¡HELICOPTER! ¡HELICOPTER! ¡Hola! Pues me he empezado a leer un libro que me compré hace cuatro años, lo leí y no conseguía yo tragarlo, ¿no? Entonces, ahora quizás que mi mente está un poco más abierta a leer cosas lo he vuelto a leer y me estoy enganchando bastante Mira, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí Es Stephen King, ¿eh? Fíjate, sacaron la película hace poco El pistolero a la torre oscura Es... Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal... Me está gustando, ¿eh? Me está gustando Fíjate, es que me habían terminado de leer otro Y entonces, pues... Es un libro como que muy pausado, muy de describirte todo y es como... y con palabras muy raras Y la primera vez que lo leí hace cuatro años Decía... El desierto, no sé qué... El hombre de negro, no sé qué... Ahora que tengo un poquito más de vocabulario porque ahora entiendo más las cosas y tengo una capacidad de comprendimiento mayor Ahora sí que lo entiendo mejor Entonces, ahora es momento de leerlo Y eso es lo que estaba haciendo antes de ponerme a streamear Ha sido un breve resumen de literatura No sé... Tampoco es que yo sea aquí un gran literario Pero bueno, de vez en cuando leo libros Y a veces le pillo mejor racha Y a veces lo dejo más pausado Entonces, consejo a todo el mundo Que leáis Parece que no, pero es que leer te nutre Te nutre bastante Sí, sí Sí, sí No, te sientes mejor O sea, te sabes expresar mejor Leer yo creo que sirve para saber expresarse mejor Tú lees Y poco a poco dices Hostias, es que sé Hacer conversaciones Discursos, lo que sea Hablar De una forma más fluida Quizás el vocabulario que aprendes nuevo Tampoco lo utilizas para una mierda Pero Que sí, que sabes unir mejor las frases Entonces, es curioso Lo que yo quería añadir Yo aquí, promoviendo la lectura A mis 80.000 viewers